Hola, hoy vamos a hablar de cómo limpiar adecuadamente los retenedores de ortodoncia y estos tips también nos van a servir para las prótesis totales y los aparatos de ortopedia maxilar. Mi nombre es Mónica Monsalve, soy odontóloga y ortodoncista. Bienvenidos a mi canal. Primero quiero hablarles de lo que nunca debemos hacer con nuestros retenedores. Entonces jamás debemos lavar nuestros retenedores con crema dental. ¿Qué es lo que pasa? La crema dental tiene unos componentes abrasivos que van a hacer que el acrílico con el que está fabricado nuestro retenedor empieza a tener unos micro rayones y en estos micro rayones se va a empezar a acumular la placa bacteriana porque van a ser sitios de retención. Con el tiempo vas a ver que cambia el color de tu placa, que empieza a tener zonas donde empieza a calcificarse esta placa bacteriana y pues después retirar estos restos de placa bacteriana es bastante difícil. Tampoco debemos colocar nuestros retenedores en agua caliente y esto es debido a que estos retenedores son hechos en un material que es plástico. Entonces al colocarlos sobre este tipo de componente, lo que va a pasar es que se van a deformar, van a perder el molde con el cual fueron hechos y ya no nos van a entrar, no nos van a servir lo que va a hacer que sea necesario que se fabriquen unos retenedores nuevos. Tampoco debemos utilizar hipoclorito de sodio, lejía o cloros porque estos son componentes que se utilizan para desinfección pero de superficies. Cuando nosotros los colocamos sobre nuestros retenedores van a quedar residuos de estos componentes y al ponernos lo que va a pasar es que se pueden maltratar o quemar los tejidos blandos de nuestra boca. Tampoco se debe utilizar agua oxigenada porque lo que va a pasar es que va a hacerlos mucho más susceptible a la fractura. Bueno y para hacer una correcta higiene de nuestros retenedores lo que vamos a utilizar es jabón líquido, preferiblemente neutro, un jabón que ojalá no tenga olor porque en el momento que retiremos los excesos nos puede quedar algo de este olor o de este sabor y va a ser un poco incómodo para su uso. Debemos utilizar también un cepillo, preferiblemente un cepillo que sea diferente al cepillo que utilizamos para lavar nuestros dientes. Yo prefiero que este cepillo sea un cepillo de cerdas duras para que nos ayude a hacer una mejor limpieza del material acrílico. Lo que vamos a hacer es colocar jabón alrededor de toda la superficie de nuestro retenedor. Vamos con el cepillo a pasar por absolutamente todas las superficies. En el caso de los retenedores tipo placa de jabón, que son esos que llevan una parte en alambre, vamos a lavar también toda la superficie del alambre y específicamente en las zonas donde hay unión entre el alambre y el acrílico porque ahí se tiende a acumular muchísima placa bacteriana. Cuando nosotros utilizamos retenedores de los transparentes, debemos lavar tanto la superficie externa como la parte interna que está en contacto con nuestros dientes y con nuestra encía, porque en esta zona también puede acumularse restos de placa bacteriana. Entonces hay que hacer una muy, muy, muy buena higiene para que nuestro retenedor permanezca en muy buen estado. Si queremos hacer una limpieza un poco más profunda de nuestros aparatos de ortodoncia o de nuestras prótesis totales, tenemos dos opciones. Una de ellas, que es la más natural, es coger una taza de agua. En esta taza de agua vamos a agregar una cucharadita de bicarbonato de sodio. Vamos a revolver muy bien y vamos a dejar nuestros aparatos durante un tiempo en esta solución. Después los vamos a sacar de acá, los vamos a lavar y ya pues vamos a poderlos utilizar. También si queremos podemos hacer una solución de agua con vinagre que también nos va a ayudar un poco a descontaminar nuestros retenedores. La otra opción que tenemos es utilizar las pastillas efervescentes. Una de las más comunes y fáciles de conseguir en nuestro país son las tabletas de Corega. Estas tabletas lo que van a hacer es ayudarnos también a hacer limpieza del aparato. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Vamos a colocar una taza de agua, colocamos una pastilla efervescente, vamos a dejar que se disuelva y en esta agua vamos a colocar nuestros retenedores por unos 5 a 10 minutos aproximadamente y luego los vamos a lavar muy bien y vamos a retirar los residuos. Pues ya están ustedes a escoger cuál de las dos opciones les parece mejor. Lo bueno del bicarbonato es que es un producto completamente natural. Estos dos componentes nos van a ayudar a que nuestros retenedores permanezcan un poco mejor en el tiempo. Adicionalmente, si tus retenedores ya se mancharon, ya están con placa bacteriana, ya tienen de pronto algo de cálculos, porque también se puede formar algo de cálculo sobre estos retenedores si no lo lavamos adecuadamente, debemos hacer una limpieza con ultrasonido en lo posible. Pero sí, a pesar de que hacemos la limpieza con ultrasonido y ya están muy deteriorados nuestros retenedores, pues lo mejor es cambiarlos por unos retenedores nuevos. Espero que este video les haya sido muy útil. Si es así, por favor denle like, compartanlo con sus amigos para que sepan cómo limpiar adecuadamente sus aparatos dentales. Pueden seguirme en mis redes sociales, me encuentran tanto en Facebook como en Instagram como una ortodoncista. Por favor, dejen sus comentarios sobre los videos que les gustaría ver. Y bueno, nos vemos en un próximo video.